Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu boca, el tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino y es rara a veces que suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos Que rondan por siniestros mil misterios haciendo la parodia del artista Que todo lo que brilla en este mundo, tan solo les da caspa y les da envidia Yo era un pibe triste y encantado, repito, caña de gui y maravillas